Sándwiches, vegetal con jamón y vegetal con huevo. Muy bien. Vegetal con jamón y vegetal con huevo. Es todo lo que hay. Muy bien. Póngame uno de cada, por favor. Hay sándwiches de vegetal con jamón y con huevo. Solo un café, por favor. Muy bien. Vegetal con jamón y vegetal con huevo. Es todo lo que hay. ¿Qué le pongo, señor? ¿Tienen cerveza? Es la única foto que le ha sacado alguien. ¿Qué deseas, señora? Tenía 14 años. Me la sacó Chica Mao. No me reconocería nadie, no por esa foto. Sí, has crecido desde entonces. Dos cafés. Se celebran matrimonios, cualquier hora del día o de la noche. Se trata de Hawkins, bodas clase B, con música de órgano y todo. Total 20 pavos. 20 pavos. Debería prohibirlo la ley. Por cómo entran y salen de allí, uno, dos, tres, rápido. Parece que reparten permisos para perros. No quiero meterte en problemas, Kichi. Solo soy una oveja negra. No hay forma de escapar de eso. Lo único negro que tiene son las pestañas. El café estaba horrible. Cuando a un hombre le persigue la ley, primero le disparan y le preguntan después. No les importará disparar a una mujer si va con él. Es que no ves con quién te has mezclado. Todos a bordo, autobús hacia el sur. ¿No se ha bajado aquí la señora con la niña? Sí. Sentémonos juntos. Vamos. ¿Prefieres la ventanilla? Me da igual. Está bien. Toma. Boguí. Sí. No te mantengas así, callado y frío. No sé lo que hacer. ¿No? No, no lo sé. Haz lo que acabas de hacer ahora. Decírmelo cuando haga algo mal. Dejaré de hacerlo. De acuerdo, Boguí. Mira, bodas a 20 dólares. Vaya forma de casarse. Sí. Kichi. ¿Te casarías conmigo? Si tú quieres. Yo sí quiero. Sí, yo quiero. Conductor, espere. ¿Qué pasa ahora? Nos bajamos. Vamos, vamos. Espere un momento. Vamos, amigo. Tengo un horario. 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 ¿Qué hora es? Las doce menos diez. Las doce menos diez.